Acompáñanos a vivir un nuevo recorrido por el apasionante mundo del séptimo arte aquí en Flaxcine Todas las Películas. Soy Daniela Valencia y te presentamos los últimos estrenos para los amantes del cine. ¿Estás listo para disfrutar de esta máquina de sueños? Aún nos queda mucho por ver. El Diablo Espera se testigo del mal en la más terrorífica película del momento, La Monja. Y en esta edición te presentamos una reseña ampliada así como 5 datos curiosos de esta nueva cinta de Warner Bros. Recuerden, ganar con Flaxcine es muy sencillo. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tu comentario con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Al final del programa no te puedes perder el avance de la película Milla 22. Esto y más en Flaxcine. ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! Cuando una joven monja se quita la vida en una abadía de clausura en Rumania, el padre Vorg, Demian Vichir, un sacerdote con un pasado vinculado a los encantamientos, es enviado a investigar por el Vaticano, arriesgando no solo su propia vida sino también su fe y hasta su alma. El sacerdote se enfrentará a una fuerza maléfica, la entidad demoníaca Balak, con la forma de la misma monja que anteriormente ya horrorizó a la audiencia en El Conjuro, el caso Enfield 2016. Ya vimos la terrorífica película La monja y a continuación les comentamos qué nos ha parecido. La terrorífica monja fantasmal en la que se centra esta película aparecía en El Conjuro, el caso Enfield de 2016. Su figura estaba pintada en un cuadro de Ed Warren y poco después este personaje atacaba a Lorraine Warren, aunque en aquella ocasión la investigadora de fenómenos paranormales salía victoriosa de su enfrentamiento con este espectro. Ahora ya sabemos las intenciones de esta presencia maligna en La monja. Expandiendo este aterrador universo, el director Corinne Hardy afirma que su película expande el universo creado por James Wan. Cuando leí el guión me emocioné muchísimo, hay un mayor sentido de la aventura. Hasta ahora El Conjuro trataba sobre el mal entrando en una casa y sobre la gente de esa casa viéndose obligada a superar eso. Esta película va sobre el protagonista emprendiendo una aventura para detener el mal. Estamos ante un producto cinematográfico muy esperado y con gran promoción por parte del estudio, ya que este universo cinematográfico ha logrado una gran aceptación entre los fans del terror, género tan venido a menos en los últimos años. La propuesta de James Wan juega con las normas de género, más ese pequeño halo de realidad, ya que las historias se basan en investigaciones del matrimonio Warren. En el caso de La monja, se aleja un tanto de la premisa original y puede jugar con estética de películas de exorcismo, cine de terror inglés de los años 60 y la comedia, dando como resultado un producto que gustará a los fans, siempre y cuando se enganchen con la historia. Sobresaltos, un CGI descuidado y una historia clásica hacen de La monja un producto a medio camino, pero que apoya a este universo sobrenatural que sigue sorprendiendo a sus fans. En nuestra valoración alcanza 3 estrellas y media. Para que el futuro te encuentre listo, estudia periodismo en aute, inscripciones abiertas. Esta es la oferta de la cartelera de esta semana, Enemigo Inmortal. Ubicada en una moderna Hong Kong, un agente de las Fuerzas Especiales llamado Lin lucha para proteger a una joven de una siniestra banda criminal. Todo sería relativamente rutinario para la gente si no fuera porque siente una misteriosa conexión con ella, como si se conocieran de otra vida. Lin tendrá que conectar los puntos entre la joven, a su vez hija del villano, el siniestro ejército de su enemigo y un extraño fenómeno cultural llamado Blinding Steel. El fantasma de mi novia es una comedia romántica que mostrará en la pantalla la vida de la actriz Lupe del Mar, impertinente y arrogante actriz de novelas mexicanas, que viaja a República Dominicana para hacer realidad uno de sus más grandes sueños, grabar una película. Ella sufre un terrible accidente que la lleva a estar en estado de coma y experimentar divertidas situaciones. Agujero negro. La vida de Víctor, 32 años, un escritor que alguna vez fue una promesa literaria, toma un rumbo inesperado cuando su pareja Marcela anuncia su embarazo. Antes de la llegada del bebé, Víctor tiene que terminar la novela en la que ha estado trabajando. Víctor empieza a vivir una segunda adolescencia cuando conoce a Valentina de 16 años. Poco a poco desarrolla una obsesión por la adolescente y su novela se convierte en una versión cursi. Mientras el vientre de Marcela crece, la distancia entre ella y Víctor se vuelven cada vez más grande y él parece hundirse en un agujero del cual no logra salir. Ese profesional que no sueñas ser. Sino que vas a ser. Para que el futuro te encuentre listo. Bienvenido a la UTE. Trascendemos. Annabelle 3, su director, desvela los detalles de la trama. Tras el éxito cosechado por El Conjuro en 2013, Warner Bros. y New Line Cinema han creado toda una verdadera saga terrorífica con los diferentes spin-offs que han ido estrenando durante los últimos años. Sin embargo, muchos estaban a la espera de la continuación de Annabelle Creation. Annabelle 3 supone el debut detrás de las cámaras del guionista Gary Duberman, que ya se encargó del libreto de las dos anteriores entregas de la ateradora muñeca. Listo para plasmar de nuevo su guión, Duberman desveló algunos detalles de la trama de la película. Está ambientada en la casa de los Warren, dijo Duberman a Slash Film. Se trata de la pareja de investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren. La nueva película explorará lo que sucede cuando la muñeca Annabelle, poseída por el demonio, entra en la sala de artefactos de los Warren. Un tesoro escondido de posesiones embrujadas o malditas. ¿Qué diferencia a Glass de Fragmentado? Anya Taylor-Joy responde. El último trabajo del director M.D. Sheleman se estrena en enero de 2019 y cuenta con James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson como protagonistas. La intérprete de 22 años es una de las jóvenes a las que secuestra a la bestia, McCoy, en Fragmentado, y la única de ellas que ha tenido la oportunidad de continuar en la saga. Durante una entrevista con Gullider, Taylor-Joy ha confesado que no podía evitar emocionarse cada vez que levantaba la mirada en el CD rodaje y comprobaba el estar trabajando con L. Jackson. Siempre decía, Dios mío, ese es Elijah Price. ¡Es una locura! Con Fragmentado existía este sentimiento de estar viviendo una aventura y descubrir cosas nuevas. Había este sentimiento real de aventura con Fragmentado. Mientras que con Glass, todo era muy épico. Cada día todo el equipo estaba realmente feliz de estar ahí porque sabíamos que estábamos haciendo historia en la industria del cine. Esto es algo muy grande. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine. Comparte la fotografía del programa en Facebook. Pon un comentario en la publicación con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Vive la experiencia. Este segmento es auspiciado por PinUp, Happy Together. Drácula de 1931 es la adaptación de la famosa novela de Bram Stoker combinada con la obra de teatro de John Butterson y Halo Dean, por la que se hizo famoso Bela Lugosi. Aquí también protagoniza como el vampiro Conde Drácula. El Conde se traslada desde su castillo en Europa Oriental hasta Londres, donde piensa instalar su nueva residencia. Allí una noche y con forma de murciélago muerde la yugular a la joven Lucy Weston y la transforma en una vampireza. Después, Drácula empieza a interesarse por el cuello y la sangre de Mina Seward, a quien empieza a consumir poco a poco. Preocupado por el aspecto de su hija, el Dr. Seward se pone en contacto con el especialista Van Helsing, quien llega preparado para identificar el origen del mal que acecha el domicilio de los Seward y acabar con el temible vampiro antes de que convierta a Mina en una no muerta como él. El protagonista, Bela Lugosi, comentó sobre su personaje. Me di cuenta que por mi propio bien debía entregarme con menos fervor a la representación de mi papel. Sin embargo, Lugosi se hizo adicto a la morfina para controlar su desequilibrio nervioso. Al final de su vida y su carrera hizo varios trabajos de secundario en el cine de bajo presupuesto a las órdenes de Idwood, el peor director de cine de todos los tiempos. Este nuevo spin-off de la franquicia El Conjuro está centrado en la entidad demoníaca Balak, que aparecía en la película original. Cuenta con guión de James Wan de Incidios y de Gary Doberman, guionista del otro spin-off de la saga, Annabelle 2014. La película la dirige Corey Hardy, responsable de films del género como The Hallow 2015. Ahora, gracias a nuestros amigos de Sensacine, les presentamos 5 datos curiosos de la monja. Una actriz de apariencia diferente. Bonnie Arons da vida a la monja demoníaca protagonizada de este film. La actriz estudió interpretación en Nueva York, pero debido a su apariencia y su nariz, le decían con frecuencia que nunca triunfaría en Hollywood. Actores que odian el terror. Tanto Bonnie Arons como Demian Beecher reconocen que no son grandes admiradores del terror, pues odian ser asustados, aunque sin embargo afirman que disfrutan rodando este tipo de películas. ¿Por qué el demonio es una monja? En la película Balak se representa con el aspecto de una monja, porque a este demonio le gusta profanar el cuerpo de espíritus benignos de la iglesia, como monjas o monaguillos. Balak era el gran antagonista de El Conjuro, el caso Enfield 2016, y también se ha manifestado en forma de The Crooked Man ser del que también se está preparando una película. Un entorno distinto. Una de las claves del film es que se sitúa en un entorno distinto, no visto en la saga hasta el momento, pues la acción transcurre en 1952. En palabras del guionista Gary Duberman, este es un entorno completamente distinto. Se te ocurren nuevas formas de asustar, más allá de la puerta y de los suelos que chirrían. Puedes ser más creativo. Personaje improvisado a última hora. James Wan, director de las dos películas de la franquicia, El Conjuro, ha comentado que este espectro fue definido como una monja a última hora. En Richus, tomas de última hora, tenía una imagen bastante certera de toda la película, pero de lo que no estaba muy seguro o era de este personaje, cuenta el director. Sentía que uno estaba descubriéndolo y aunque parezca increíble, siempre supe que iba a rodar material adicional. Así que me lo guardé con la esperanza de descubrir cómo iba a ser en postproducción, ha explicado Wan. Cinéfilos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flashcine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram. Den like e interactúen en nuestras redes sociales. Esto fue Flashcine. Hasta la próxima semana. We live in a new world. We fight new wars. 22 millas de persecución Y 90 minutos para cumplir el objetivo Mark Wahlberg en Milla 22, el escape Solo en cines Milla 22, el escape